Uy, déjenme quitar acá la música. Ahí está. Ok. Interránea habla de guerra. Y parece que ya está. Este mapa, no sé qué sea. Parecía Arabia. Pero déjenme checar. Ah, este no es el botón que estaba buscando. Para este. Arabia. Para cuatro jugadores tenemos equipo campo en color rojo jugando con francos. Cuco en el oeste, en amarillo, jugando mongoles. En el este tenemos a Sergio jugando gemeres. Y en el sur tenemos a Daniel jugando unos. Si es gemeres, Sergio, ¿no? No, quiero equivocarme. Si es gemeres. Metele en itropopi. Está bien, pues, le voy a adelantar. Este, hasta que empiecen los machetazos, ya saben. Bueno. Me intriga aquí que estamos viendo de Dani y de Sergio civilizaciones de caballería. Los dos gemeres y unos. Y, bueno, también hipo y cuco. Las cuatro son civilizaciones de caballería. Qué pedo. Qué está pasando aquí. Claro, quizá dos de estas civilizaciones son más orientadas a los arqueros a caballos. Hablando de unos y mongoles. Pero en general, por estas cuatro civilizaciones, lo que hacen en Feodal son los scouts, ¿no? No sé, y es interesante esta elección de unidades. Digo, de civilizaciones. Bastante igualados todos en el aspecto económico inicial del juego. Veo que y cuco ya se está cerrando. Se está cerrando como si fuera... ¿Sabe quién se cerra así? Igual de. También hipo ya está tratando de cerrar. Hipo quizá un poquito más conservador con sus murallas. Pero Dani y Sergio siguen bastante expuestos todavía. Ya están llegando todos a Feodal, entonces ya me voy a ir aquí así, más despacito. Porque ya no van a tardar mucho en empezar los madrasos. De hecho, ya estamos viendo el establo de cuco. Vamos a ver si Dani de fase lo alcanza a ver. Parece que no es el caso. Seguramente un establo de hipo muy pronto vamos a ver. De hecho, ya está aquí también 85% de construcción. Y ya están saliendo los primeros scouts de cuco. Los de hipo también ya no van a tardar. Uy, están casados. Se le olvidó la casa ahí a hipo y no la veo construyéndola. Uy, se va a tardar todavía un ratito en construirla. Entonces la agresión va a venir primero por parte de cuco. Ya Sergio también está en Feodal. Creo que también está haciendo su establo, sí. Entonces vamos a ver una guerra de scouts aquí al llegar a la edad feudal por parte de los jugadores. El 1 ya también está en Feodal. Pero no veo un establo. Lo que estoy viendo es que está tratando de agarrar oro. De hecho, no tiene piedra. Está tratando de pasar rápido a castillos, pero la eco no le da por eso. Y cuco ya se está yendo al frente con los scouts. Ya le encontró la madera. Y la madera de hecho está bastante lejos del centro urbano. Esto aquí va a ser una fiesta bota. Uy, no tiene telarda ni fase. A lo mejor por eso acabaron tan rápido esta parte. Por la ausencia de telar. Veo tres scouts por parte de cuco. Y viene un cuarto incluso. Ya sé, aquí no tiene telar. Cae el primer aldeano. Sale el primer lancero defensivo por parte del tibu. Cae el segundo aldeano. Cae el tercer aldeano. Cae el cuarto, no cayó. Cayó un scout por tres aldeanos. Va a caer otro aldeano más. Cuquito tratando de matar al que está débil. Pero al final le mató tres aldeanos a Dani Fazi. Ahí bastante bien. Y a Ipo también se le vino enfrente a Sergio. Sergio que en realidad tiene aquí las de ganar. Porque tiene más números. A pesar de que, claro, Ipo es franco. Pero los números son muy superiores aquí para Sergio. Dani parece ser que ya no está tratando de pasar a castillos. Levantando un mercado. Pero me sorprende mucho que no haya levantado. Un establo propio. O una arquería propia. Se va a estar quedando atrás ahí. Al final parece ser que a Ipo sí lo terminaron limpiando. Pero está mandando más scouts al frente. Aunque Sergio también perdió, me parece, ahí varias de sus unidades. Ah, no. Es cierto. No lo limpiaron a Ipo. Ipo se está escapando y Sergio lo está persiguiendo. Mira, Kuko, vean las murallas de Kuko. Aquí yo creo que le prestó la cuenta a Vivaldi porque está jugando así. Ahora sí ya limpiaron a Ipo. Kuko va a tratar nuevamente de atacar con estos otros scouts. Y por aquí había aldeanos débiles. Veo solo un aldeano que está medio débil. Pero ya tiene que atelar a estos aldeanos. Y va a ser un poquito más difícil pelear contra ellos. De hecho, los aldeanos aquí ganan en esta situación. Sergio tiene aquí sus refuerzos. Varios lanceros también. Entonces Kuko se tiene que retirar. Al final lo ha perdido más que un scout ahí. Pero no logro hacer más daño. Va a perder este scout. Va a perder este scout. Si no se retira, se retira. Y me imagino que ya están pensando en pasar a castillos Kuko e Ipo. Bueno, Ipo va a aparecer todavía, ¿no? No, pero ya tiene... Ah, esto es Dani. Dani ya puede pasar entonces a castillos. Levanta este, pasa. Kuko también le falta solo un poco de alimento y va a pasar. De hecho, vemos ahí Tibo es el primero en dar el click. Entonces yo creo que esto va a significar arqueros a caballo. Por parte de Daniel. Y de Sergio ya nos lo sabemos, ¿no? Cuando baja en Merez, lo que hemos visto que hace al menos es caballería ligera sin detenerse. En ningún momento. Escuché como que lo estaban atacando. ¿Habrá sido este scout? Creo que sí fue este scout. Kuko ya también está pasando castillos. Ahí, Ipo le falta el oro. Le falta el oro. ¿Dónde está tomando? Me parece que está tomando, pero... Ah. El oro de un poco de alimento. De hecho, quizá podría ser... Eh... Uh, también le faltan edificios. Ahí va. Está levantando un segundo establo. Pero no tiene herrería ni mercado. Kuko ya está cerrado. Levantando incluso casas adicionales en las partes más vulnerables de sus muros. Uy, establo para Daniel Faze. Dos establos. Entonces seguramente sí van a ser jinetes al final de cuentas por parte del jugador 1. De hecho, vemos incluso que viene armadura. Viene minería orífera. Carro de mano para Ipo. Ipo ya tiene por pasar castillos. Le falta nada más el edificio. Herrería. Ya está. Y va a pasar. Y entonces aquí Sergio es quien se les va a quedar un poquito más atrás. Pero... Le falta nada más un poco de oro para hacer ese click. De hecho, podría... Si tiene mercado, que creo que no tiene. Podría haber rebalanceado ahí rápidamente y hacer el cambio. Viene incluso la mejora de armadura para estos scouts. Futuramente caballería ligera. Y yo creo que aquí Sergio ya puede pasar. Ah, de hecho va a pasar después de esa lena. Creo que este es el tercer establo de Ipo. Si no me equivoco. Uno. Dos. Tres. Sí. Explorando con esa caballería ligera. Tratando de obtener información de que es lo que tiene Dani Faze. Y ciertamente ya ve los jinetes. Ve que tiene una mejor armadura. Pierde uno de los scouts. Levantando puestos avanzada para mantener actualizada su información al frente. Y Sergio pues simplemente manteniendo los números. Esto es caballería ligera muy pronto. Creo yo. Armadura para esa caballería de Ipo. Vamos a ver jinetes francos. Y jinetes francos. Pues lidia bien con la caballería ligera, ¿no? En teoría. Creo que la forma en la que usa la caballería ligera Sergio es buena, pero es muy situacional. Parece que ya se va a ir al frente. Sacando lanceros defensivos. Que creo que contra las civilizaciones, contra las que están yendo, es lo correcto. Ay, voy a estornudar. Ay, perdón. Ahora sí, Sergio está tratando de obtener información de lo que está haciendo Ipo. Ver dónde es vulnerable. Y ya vio que salieron los primeros jinetes de Ipo. Tiene una mejora de armadura y una de ataque. Creo que Ipo lo que le falta es un lugar por donde salir. Ah, ya tiene por donde salir. Mandó un aldeano al frente. Uf, uno, dos, tres, cuatro. Llegamos al frente. Oh, exquisito. Uy, Sergio levantó una arquería incluso. Mejorando todas las cosas de la arquería. Ataque, defensa para la infantería. Ataque y defensa para arqueros. Y este, uf, este castillo está de lujo. Lo quita el oro, lo quita esta línea de madera. Y este centro urbano que levanta Sergio. Que obviamente no ve el castillo todavía. Ah, no, sí, sí ve el castillo. Pero significa que este centro urbano ya está destruido desde antes de que lo le mante. Sin embargo, Sergio se le metió con la caballería ligera. Bueno, con sus scouts todavía. Y mató creo que uno, dos o tres aldeanos. Pero aquí los jinetes de Ipo están ya haciendo trabajo. Sergio difícilmente se va a poder escapar de aquí. Con estos jinetes en la espalda. Manda sus lanceros al frente. Creo que va a tratar de lidiar con ese castillo. Sí. Pero el castillo ya está muy avanzado. No creo que pueda realmente lidiar con ello. Ipo incluso levantando edificios adicionales para mantener a sus aldeanos ocupados. Pero este castillo ya está arriba. Viene Daniel Faze a tratar de ayudar. Pero el castillo... Uf, ¿o no? Yo creo que sí lo levanta. Sí, el castillo ya está. ¿Qué voy a hacer los aldeanos? Perdón a Danito y a Ipo. Quizá dos. Pero ya viene con sus propios jinetes a terminar de barrer esto. Y el castillo pues va a deshacerse de los lanceros. Y ahora es Sergio quien está bajo presión. Porque incluso Ipo vino con algunos... Digo, Kuko vino con algunos jinetes. Este... Y creo que toda la presión se le va a venir encima a Sergio ahora. Porque aquí están tanto Ipo como Kuko. Me intriga. ¿Qué es lo que está haciendo Kuko? Uf, Mangudai. Va a empezar a trabajar en esos números. Quizá su economía podría estar un poquito mejor balanceada. Y mandando más aldeanos a la madera. Considerando que está haciendo Mangudais. Y Daniel Faze va a tratar de contraatacar. Y meter presión donde está Kuko. Sergio está en problemas. Tiene guerrilleros. Pero se está enfrentando a jinetes francos y jinetes mongoles. Este... Eso no le voy a dar mucho. Los lanceros sí ayudan. Tenemos un cuarto... Un segundo cuartel incluso. Entonces va a ser más lanceros seguramente. Daniel Faze aquí con algunos clientes tratando de ayudar a su aliado. Pero... La posición es precaria creo. Simplemente por los números. Y aquí va a empezar a perder aldeanos. Sergio. El centro urbano como dije ya está prácticamente negado. Este... Le pueden abrir con mucha facilidad aquí a Sergio y... Pues mantener su economía acá que tiene. De hecho... Quizá una tercera parte de su economía paralizada dentro de este centro urbano. En este otro centro urbano también tiene varios aldeanos guarecidos. Y va a seguir perdiendo aldeanos. Parece ser. Al final se vino Dani pero... Kuko tenía los mangudais y el castillo. Entonces no... No hizo más daño que en la puerta. Kuko va a tratar de contraatacar con sus propios mangudais. Daniel tiene varios aldeanos vulnerables en esta mina de oro. Sergio levantando un tercer centro urbano. Este... Pero lo va a pagar con sangre. Creo que sí lo levanta pero... Gratis no va a ser. Cae 1, 2, 3... 4, 5, 6... Va a caer este... 7... 8... 9... 10... 10 aldeanos le costó a Sergio construir ese tercer centro urbano. Y significa que Sergio tiene 29. Dani tiene 30. ¿Es 30 ese? ¿O son 50? Son 50, perdón. Este... Hippo 44 y Kuko 54. Entonces lo dejaron ahí con menos de la mitad de la economía que tienen algunos. Vamos a ir con la mitad de la economía que tienen algunos. Y aquí Kuko presionando con los mangudais. Pues aquí van a ser tácticas de hit and run. Dani fácil. El trial, los jinetes hacen buen trabajo contra los mangudais. Siempre y cuando los mangudais no estén así corriendo. Y Kuko está me creando muy bien. Ya tienen todas las mejoras de songudais. Y Sergio ya tira el GG. Pues sí, lo dejaron ya muerto. De hecho, Hippo Campo se vino con asedio a destruirlo y... Y tiene algunos lanzadores de hacha para deshacerse de los riqueros. Y pues así se acaba la primera partida. Esa jugada muy agresiva de Hippo Campo les aseguró la partida. Muy bien jugado. Sergio aguantó muy bien y como pudo. De hecho, trató de presionar y se la metió a Hippo. Le mató algunos aldeanos. Pero el tiempo de Hippo... Pues sí, le ayudó mucho. Hippo top score. Bueno, no top score, pero fue el MVP. Y...